La poesía digital refiere al arte de la lenguaje juguetona y también crítico, que es creativo y experimental, con la programación, multimedia, animación, interactividad y comunicación de red. Un poema digital puede ser un texto diferente cada vez que leímos. Yo lo llamo casualidad. Un poema digital puede ser interminable. Yo lo llamo infinito. Un poema digital puede ser multidimensional. El mecanismo de la poesía con inesperado, infinidad, multidimensionalidad, diversión, naturaleza paradójica y flujo involuntario de la narración de un poema. Todos los lenguajes de programación deben ser capaces de estos valores creativos por el uso de la lógica, bucles, funciones. Gracias.